el acceso a esta segunda poza que vamos a mostrar en el canal vamos a ver que nos encontramos vamos a ver vamos a ver si merece la pena pasamos por aquí encima vamos hemos comprado esta finca en el paraíso en mitad de la nada con más de una hectárea de terreno y en su interior completamente abandonada hay una casa de piedra nuestro objetivo restaurarla con nuestras propias manos desde cero bienvenidos a construyendo en el paraíso que tal compañeros día 3 hace un día increíble hace un día soleadísimo con muchísimo calor así que hoy creo que vamos a aprovechar gran parte de del día para quitar todo el suelo de la entrada vamos a quitar todos los azulejos vamos a intentar picar para llegar a la tierra pero bueno no vamos a dejar la pieza de la entrada pues completamente limpia diáfana y a ver a ver lo que nos lleva vamos a limpiar un poco también por aquí fuera pero pero bueno hoy hace muchísimo calor y dentro pues está fresquito así que así que aprovecharemos para para avanzar ahí después también por supuesto vamos a ver la cascada es impresionante ya lo veréis y bueno a ver para lo que nos da al día de hoy increíble el día un inciso nos hemos animado también a crear una cuenta en instagram vamos a poder compartir contenido mucho más diario y directo y nos servirá para tener un trato más cercano con todos vosotros así que todo el que quiera ya sabe nos puede encontrar también en instagram ese por ejemplo sería muy fácil aquí eso es muy bien ahora muy bien estupendo de abajo de profesional ya eres pero ya eres pero yo voy a quitar esto como traje la motosierra es el gancho de los procesos no? a ver como cortaría esto... vamos a tirar de motosierra si señor aquí tenemos un clavo lo vamos a poner así avanzaste eh ¿eh? avanzaste ¿quieres que te podrías dedicar a esto? no, no aguanto más en esta postura claro tienes una postura un poco... no, pues estoy cómoda si, si, donde el cuerpo no sufra ni tenga posturas que luego... mejor esta postura, ¿eh? si señor venga, dos doble doble como cuando te sale un huevo frito con dos yemas esta postura va... esta postura va... esta postura va... esta postura va... hoy de capataz voy a comerme una galletita porque está siendo muy dura la jornada vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... a ver... tienes una máquina... es quitando azulejos sí señor, buen avance, buen avance... mira... ¡ah! ostras... vamos a... relevar un poco además de la noche con el tiempo tiene aguanto que cambia ar Yo creo que vamos a hacerlo ahí, aunque lo apilemos hacia arriba y tal, y luego ya donde tenemos el saco. Vamos a coger todo esto. Bueno, vamos a mover la chimenea para dejarlo todo libre. Bueno, esta parte ya vemos cómo está el suelo y vamos a continuar con toda esta parte. Bueno, vamos a apilar. Estamos quitando aquí todo, todo, todo lo que hemos quitado de ahí dentro. Bueno, está todo libre ya. Todo vacío, suelos lejos quitados. Ahora hay que aplicar el suelo hasta llegar hasta abajo de todo. Hasta la tierra. Después hay una capa de drenante natural, que es piedra y granadilla y encima haríamos la solera de cal. Eso evitaría todas las humedades y quedaría perfecto. Y quedaría ya para todos, para asilos. Bueno, esto se va a ir todo fuera. Ten mucho cuidado con la alambrada esta, porque está toda oxidada. Vale. Ya tenemos todo. Vale. Mira que de esta vaya. Una atracción. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Poquito a poquito, paso a paso. Bueno, ha cambiado esto, eh. Ha cambiado bastante. Si no, si no tuviese hierro, utilizaría una motocicleta. Ya despejándose todo, poco a poco. El acceso a esta segunda poza que vamos a mostrar en el canal. Vamos a ver qué nos encontramos. Tiene buena pinta. Vamos a ver, vamos a ver si merece la pena. No es el Amazonas esto, eh. Aunque lo parezca, no lo es, eh. Seguimos, seguimos en Asturias. Pasamos por aquí encima. Fijamos. Wow, wow, wow. Ya se empieza a ver desde aquí. Ya se empieza a ver desde aquí. Fijaros en esta belleza. Wow, qué maravilla. Wow, esto, esto es una increíble. Increíble. Está lleno de ajo de oso, si alguien la conoce. Pero hay mucho por aquí. Nunca lo hubieseis dicho, este tipo de acceso es algo así, ¿no? Impresionante. ¿Dónde vas sin vergüenzas? De acuerdo. ¿Dónde vas sin vergüenzas? No. No.